Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver qué es la alta y la baja velocidad en un amortiguador. Ya hemos visto que la fuerza que ejerce un amortiguador y que se opone al movimiento de la suspensión, está en función de el coeficiente de amortiguación, que es lo abierta o cerrada que esté en las válvulas internas, es decir, que presente más o menos resistencia al movimiento, multiplicado por la velocidad de desplazamiento del pistón, no del vehículo, sino de la suspensión al comprimirse o extenderse. Y hemos visto en el capítulo anterior que además podemos diferenciar entre la compresión y la extensión fijando coeficientes de amortiguación distintos. Pues bien, además los amortiguadores más avanzados permiten distinguir entre la alta y la baja velocidad, tanto en compresión como en extensión, con lo cual veis que hay un montón de combinaciones. Permiten fijar un coeficiente de amortiguación distinto para los tramos de baja velocidad y de alta velocidad. Como veremos luego en el capítulo de la construcción de los amortiguadores, básicamente lo que tienen es una válvula principal, que es digamos la de baja velocidad, por la cual pasa el fluido, que cuando nosotros ejercemos mucha velocidad a ese pistón llega un momento que no da abasto, no puede pasar más aceite por ese orificio pequeño y pasa por otro orificio, que es la válvula de alta velocidad, que lo que tiene es una especie de arandela, una especie de muelle con forma de arandela con un acero especial para muelles, que está tarado de tal manera que a determinada presión se venza esta arandela y abra un segundo orificio, que es la válvula de alta velocidad. Por eso nosotros podemos regular tanto el coeficiente de amortiguación a alta velocidad, a baja velocidad o incluso el punto en el cual salta esta válvula. Vemos que la fuerza que ejerce el amortiguador, esa resistencia que ofrece, va aumentando a medida que aumenta la velocidad de compresión o de extensión. Pero vemos que esta gráfica tiene una especie de codo, ese es el momento en el cual entra en funcionamiento la válvula de alta velocidad y por eso podemos afinar más el comportamiento de nuestro amortiguador. Esto es un campo muy complejo, el tema de la regulación de los amortiguadores es prácticamente un arte y como podéis ver influyen muchas variables. Sin embargo hay un par de conceptos que conviene tener muy claros a la hora de enfrentarnos a esta regulación en alta y en baja velocidad. Cuando nosotros estamos hablando de movimientos del amortiguador de alta velocidad, es decir, cuando el pistón se comprime de golpe, estamos hablando principalmente de baches. Nosotros pillamos un agujero en el asfalto y el amortiguador se comprime rápidamente, es un movimiento muy brusco, es en alta velocidad. Las regulaciones que nosotros hagamos a la parte de en alta velocidad del amortiguador estarán relacionadas con ese comportamiento en los baches, más o menos. Luego como vemos podemos regular en compresión y en extensión diferenciadamente. Las regulaciones que nosotros ejerzamos en la parte de la curva centrada en la baja velocidad, el pistón que se desplaza lentamente, están generalmente relacionadas con los movimientos de oscilación del chasis. Nosotros no es que pillemos los baches muy despacito, sino simplemente cuando la suspensión se comprime o se extiende porque nosotros tomamos una curva y se balancea el chasis, como veremos en capítulos posteriores, se produce una transferencia de cargas del eje interior al eje exterior, que está en función de la altura del centro de gravedad, del ancho de vía, etc. Pero esta velocidad a la cual se produce esa transferencia de cargas se puede regular gracias a los amortiguadores. Unos amortiguadores con un coeficiente de amortiguación muy reducido a baja velocidad, es decir, que a baja velocidad le permita moverse muy rápidamente, son más perezosos a la hora de transmitir esta carga a las ruedas exteriores. Unos amortiguadores con la compresión a baja velocidad o la extensión a baja velocidad más cerrada, un coeficiente de amortiguación más alto en baja velocidad, son más secos, transmiten más rápidamente esas transferencias de carga. Puede interesarnos transmitirlas rápida o transmitirlas lentamente. Por ejemplo, en caso de lluvia generalmente interesa transmitirlas lentamente precisamente para no sobrecargar estas ruedas exteriores muy rápidamente y dejar un cierto margen de tiempo al piloto. Como veis, el campo es muy complejo, pero básicamente hay que distinguir la alta velocidad y la baja velocidad en relación con las oscilaciones producidas por el terreno, por los baches, o las oscilaciones más bien producidas por esas oscilaciones de la masa suspendida, es decir, el balanceo del chasis. Nos vemos en el próximo capítulo.